Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con... Retos que acercar, obstáculos que superar y oportunidades que atrapar. Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas. Y mucho. CESI. Por ti. Contigo. En un nuevo tiempo. Buenos días. Voy a dar cuenta de lo tratado en el Consejo de Gobierno, celebrado hoy 6 de agosto del 2021. El único tema que ha tratado ha sido la firma de una concesión con el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior ha firmado la concesión de la parcela del antiguo centro penitenciario de Los Rosales para la construcción de un nuevo centro de menores, para que la ciudad pueda atender sus necesidades en el ámbito de menores y dar cabida al incremento exponencial que ha sufrido tras los episodios de los días 17 y 18 de mayo de la frontera de Tarajal. Teniendo en cuenta que la antigua prisión tiene elementos estructurales afectados y que su reparación es más costosa, que construye un nuevo edificio, la ciudad asumirá la construcción del nuevo centro, a que destinarán 6 millones de euros a través del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esta concesión de manial de la parcela se ha previsto por un periodo máximo de 15 años. En cuanto a la situación sanitaria, seguimos con una incidencia en riesgo extremo, tanto a 14 días, 316 casos por cada 100.000 habitantes, como a 7 días, 165 casos. En cualquier caso, con una ocupación alta en UCI. Insistimos en la campaña de vacunación. Hoy estamos vacunando en los dos puntos de la ciudad y en el de Ingesa a más de 700 personas. Volvemos a hacer un llamamiento a la población para que se vacunen, para que acudan a la vacunación cuando son citados o que utilicen la precita. En cuanto a la campaña de vacunación, las personas que en Ceuta han completado su pauta de vacunación son 47.624, lo que equivale al 67% de la población objetivo. Mientras que el número de ciudadanos que tienen al menos una dosis de la vacuna puesta es de 53.066, equivalente al 74,7%. Y esto ha sido todo lo tratado en el Consejo de hoy. Por si hubiera alguna pregunta que quieran formular. Buenos días, soy Anselmo. Me gustaría saber si tiene alguna valoración que hace acerca del informe elaborado por la Facua que señala que el agua de Ceuta es la más cara de España. Gracias. Bueno, nosotros no hemos visto el informe de Facua. Lo que sí, habría que ver si en esos precios de los que habla el informe está desgranado lo que es la parte de agua del resto de servicios. Hay que tener en cuenta que en Ceuta tenemos el recibo único, donde están otros servicios como alcantarillado y demás. No sé exactamente en el estudio de Facua qué parámetros usan para esa medición. De todas formas, nos interesaremos por ese estudio para ver exactamente en qué consiste. También hay que recordar que el agua en Ceuta tiene un tratamiento bastante costoso a través de las desaladoras y eso imagino que también será un elemento que aumente su precio. Sí, que hay buenos días. Sobre los datos de la pandemia, llamaba la atención ayer que las administraciones locales, cuando daban el dato, hacían referencia a 35 positivos. Sin embargo, en el informe del boletín del Ministerio de Sanidad salían 68. No sé de dónde sale esa diferencia tan abismal. De un lado a otro me gustaría si existe alguna explicación. ¿Es que, perdón? Respondido. Vale, vale. Muy bien. Y sobre el tema del informe de Facua, hace referencia al coste del agua, del consumo en concreto. No habla de otros costes, sino del consumo de 9 metros cúbicos y de 13 metros cúbicos. Sabemos que aquí la diferencia está entre consumir menos de 10 o más de 10, ¿no? Y dice que, teniendo en cuenta esos parámetros y comparándolos con otros lugares del país, es donde sale precisamente que aquí el agua es más cara. Bueno, ya digo, exactamente no conocemos en profundidad el informe, pero sí te digo, te voy a decir que el tratamiento que tiene el agua en Ceuta, nosotros carecemos de recursos hídricos, como en otros lugares de España, y eso, evidentemente, hace que el coste del agua sea mayor. Tenemos que utilizar las desaladoras. Y luego, además, otra cuestión importante, ¿no? En otros lugares, el agua, en otros lugares de costa, el agua no tiene la calidad que tiene el agua de Ceuta. Evidentemente, eso también tiene un coste, el tratamiento también tiene un coste añadido, ¿no? O sea, no solamente la desalación, sino el tratamiento que tiene. Puede ser, principalmente, yo creo que esa es la explicación principal de esa diferencia, ¿no? Sin tener todo esto, ya digo, sin saber exactamente en profundidad qué es lo que mide el informe y qué comparativa hace con otras comunidades, ¿no? Y sobre la firma del convenio para la concesión del nuevo centro de menores, me gustaría saber cuándo podrían comenzar las obras, si hay una planificación y cuánto se tardaría. Bueno, claro, bueno, en principio, lo que se ha firmado es la concesión de manial. O sea, que esto es un proyecto a largo plazo, evidentemente. Primero está la concesión de manial, habrá que, una vez hecha la concesión, hay que elaborar un proyecto de ejecución, en fin, hay una serie de… La licitación de la obra, en fin, esto es para… Llevará un tiempo, no… Es a largo plazo, es un proyecto a largo plazo. Y que, principalmente, lo que busca es tener un centro de menores que cumpla con la ley, que es lo que pretende principalmente este Gobierno, que es cumplir con lo que la ley marca en el tema de menores, tener un alojamiento que atienda esas necesidades. Y también, de alguna forma, evitar que haya un solar vacío en esa zona, con las posibilidades, además, de que sea ocupado, de que sea un foco de insalubridad. En fin, lo que sucede cuando hay un local o cuando hay un inmueble vacío. Y sabemos que, además, preocupa también en la barriada. Y dos cosas más relacionadas con este asunto. Por un lado, la jefa del área de menores hablaba que Ceuta podría contar con una calidad suficiente hacia los menores si se dispusiera de 60 a 90 menores. Me gustaría saber cuántos niños entrarían en ese lugar y qué se va a hacer con el actual centro de la Esperanza. ¿Cuál va a ser su uso? Bueno, en principio, como es un proyecto a largo plazo, primero, o sea, lo que se ha avanzado ahora mismo solamente es la concesión de manial del terreno. O sea, que, evidentemente, todavía estamos en el inicio de este proyecto a largo plazo. No sabemos ni siquiera, no hay un proyecto todavía hecho para saber qué capacidad va a tener. O sea, que, por lo tanto, no sabemos ni las instalaciones cómo van a ser. Simplemente, lo que ha hecho el ministerio es cedernos ese terreno para un proyecto que, además, se va a financiar a través de los fondos europeos. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo, esos 6 millones y esa cesión de terreno. No podemos avanzar nada más. Sí, yo quería preguntar la opinión del Gobierno, su opinión sobre las declaraciones del ex consejero de Sanidad, Javier Guerrero, que, cito textualmente, dice que no puede quedar impasible ante la situación actual de Ceuta y que dará los pasos que tenga que dar. Se entiende que en el marco del Congreso Regional del PP. Bueno, pues en cuanto a las declaraciones que ha hecho el señor Guerrero, nosotros, evidentemente, pues respetamos, absoluto respeto a sus manifestaciones, a sus declaraciones. Consideramos, bueno, como Gobierno no tenemos mucho que añadir realmente, ¿no? Evidentemente está en el derecho legítimo, pues, para la libertad de expresión y para, en su caso, si lo considera conveniente, presentarse a la candidatura del Congreso. Eso, evidentemente, nosotros no tenemos como Gobierno nada más que decir, ¿no? El Gobierno, tanto el Gobierno de la ciudad como la dirección del Partido Popular, lo que estamos centrados es en las prioridades que creemos fundamentales para la ciudad, que es, primero, la vuelta a la normalidad ante esta situación insostenible que vive la ciudad desde la entrada masiva del 17 y 18 de mayo, que es una cuestión que nos preocupa mucho y que ahora mismo es la principal línea de trabajo, la lucha contra la pandemia, que siga azotando la ciudad, sacar adelante ese compromiso que había asumido el Gobierno de la Nación de un plan para asentar las bases para este futuro más sólido y estable de Ceuta y atender las necesidades y prioridades de los servicios básicos, los servicios que tiene a cargo nuestra Administración dentro de nuestro ámbito competencial. Eso, digamos, es lo que está centrado tanto el Gobierno de la ciudad como la dirección del Partido Popular, sinceramente. En cuanto a esa posibilidad de presentarse, el señor Guerrero, presentarse a la elección para presidencia, hay que tener en cuenta que todavía no se ha convocado el Congreso, el Congreso se convocará seguramente a finales de este año, principios del año que viene, y el señor Guerrero tiene el derecho a presentar su candidatura, evidentemente. Lo que sí es cierto es que, sí le adelanto, que ante la situación tan grave que vive la ciudad, lo que sí es cierto es que el presidente Vivas está sopesando la posibilidad de presentarse a la presidencia del partido, lo cual no entra en colisión con lo que él ha manifestado otras veces referente a que no se va a presentar a las elecciones de 2023. Hay que dejar claro que son dos cosas distintas. Una cosa es la presidencia del partido y otra cosa es la candidatura a las elecciones locales de 2023. Entonces, ya digo que el presidente está sopesando esa posibilidad de presentarse a la presidencia del partido. ¿Qué le parece esa afirmación de que tiene el apoyo de los casadistas o del sector de casado? Bueno, yo no quiero hacer, como portavoz de Gobierno, no quiero hacer declaraciones en ese sentido, porque ya digo que está en su derecho de, como cualquier afiliado, para presentar su candidatura. En cuanto a los apoyos que tiene, bueno, pues tendrá que dejarlos en el momento, cuando presente su candidatura, pues tendrá que exponer cuáles son los apoyos que tiene y cuál es el equipo que le acompaña, que es uno de los requisitos que marca los estatutos. El partido, cuando se presenta una precandidatura, es explicar o mostrar cuál es el equipo que te va a apoyar en esa precandidatura. Y, por otro lado, ayer la Asociación Madre Ceuta reclamaba a la Consejería de Educación y a la Dirección Provincial que se pusiesen filtros de aire o que se preocupase por la calidad del aire en las aulas. No sé si tienen algún proyecto en cartera a ese respecto o una respuesta a la asociación. Bueno, yo recibí esa, recibí porque me contactaron conmigo antes de lanzar la nota de prensa, me la enviaron al correo y, bueno, realmente es un tema que se sale del ámbito competencial de la ciudad. Hay que tener en cuenta que la Dirección Provincial de Educación ha elaborado un protocolo en el que, precisamente, dice que no se considera conveniente el uso de purificadores, no se considera necesario y tampoco de medidores de CO2. O sea, bueno, entonces, claro, ante esa, si la Dirección Provincial, apoyada en informes técnicos, dice que no es necesario, pues nosotros tenemos poco que decir, evidentemente, en eso. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos caminado juntos, de la mano, durante mucho tiempo. Ahora toca emprender un camino distinto. Un nuevo tiempo con Retos que centrar Obstáculos que superar Y oportunidades que atrapar Por suerte, en este nuevo tiempo, cuentas con un sindicato que sabe que tú cuentas Y mucho CSI Por ti, contigo, en un nuevo tiempo Y mucho Y mucho Y mucho Y mucho